¿dónde está una mujer? hasta ahí atrás ¿y yo que no quería meter la moto hasta aquí? que venía con una de campo, lo siento mucho ya me estás acojonando ya, pues deberías ¿por qué? porque ayer estuve hablando con mi cara ¿y qué te dijo? cosas sobre mi padre vale que ahora entiendo muchas cosas lo que me dijo es que estaba investigando a mi padre antes de que le pasase lo que le pasó y que le conocían ¿cómo? que conocían a mi padre ¿estás bien? estoy preocupado ¿qué más te han dicho? pues que lo tenía mucho aprecio porque era un buen trabajador para ellos mejor sí así que resulta que me ha explicado por qué pasó lo que pasó ¿y qué pasó? Fedor le mandó investigar a una organización a una organización y salió mal y fueron ellos quien le hicieron eso y esa organización se le ha escapado hace un momento a Igor ¿cómo que se le ha escapado hace un momento a Igor? cuando estábamos cuando estábamos con Jai le ha estado recordando quién era mi padre a Jai porque al parecer también lo conocía y ha dicho que estaba investigando una organización que se llamaba Pegasus cago de Dios ¿sacos algo de eso? sí cada vez me gusta menos mucho menos ¿y qué sabes? ¿te acuerdas de los tíos que vinieron a la casa? el día que pasó todo lo del USB que yo salí acojonado porque el USB con helicópteros apaches con vehículos militarizados etc esos eran Pegasus tienen el poder para hacer que una orden judicial se tramite en 5 segundos y que queden al cargo de cualquier operación que me pueda mandar yo de cara al público cualquiera mejor dijo que a lo mejor por eso Greco me quiere o sea perdón Fedor me quiere viva por el tema dijo ayer a lo mejor es que se siente culpable cago en Dios vale vale, vale, vale vale yo pensaba que quien hizo eso sería alguien de la talla de High o de la talla de Fedor no no algo más jodidamente grande ¿y tú qué quieres hacer con esto? uy, que no he hablado ¿y tú qué quieres hacer con eso? no digas que quieres ir a por ellos pues por favor no sé por qué por favor te lo pido yo vine para buscarles pero adiós solo a mierda pero no quiero que te pase nada a ti no ni nada así ya la he liado ya la he liado al parecer quien lo mandó no fueron solo ellos lo mandó el antiguo alcalde ¿a escogir? creo que sí me cago en Dios escucha no te tiene que importar lo que me pueda pasar a mí yo ya te dije en un principio que te iba a ayudar a cumplir tu objetivo te lo dije aquel día en los viñedos y sigo cumpliendo mi palabra Iris lo sé pero 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 a qué costa sabes a costa de qué grico de lo que haga falta y de lo que sea necesario ya te lo dije no estoy estoy aprendiendo a priorizar ¿me escuchas? aunque yo quiera hacer una cosa si si te pasa cualquier cosa no me la perdono ¿vale? no me va a pasar nada no voy con pies de plomo Iris ya pero además de que antes no tenía un motivo para salir vivo de esta ahora sí lo tengo pero no por ello voy a ignorar los deberes ya cuando vine a Marbella yo lo que buscaba era ayudarme a mí mismo para encontrar una vía y me he dado cuenta de que egoístamente hablando una de las vías es ayudando a gente como tú Iris a gente que tiene el peso en mi vida como lo tienes tú no voy a ignorar eso no lo voy a hacer ni lo haré nunca me está llamando no me ha llegado no me ha llegado ninguna ubicación si me enviaba algo porque ha habido un problema ¿dónde estás? estoy ahora mismo en la playa escucha vamos a buscarte en helicóptero sube rápido y nos vamos me cago en Dios en helicóptero vamos voy para allá ¿por qué? ¿qué pasa? no porque nada que me voy dos días Fedor estoy durmiendo dos días y viene hasta CR7 al colegio te vas a acordar cuando te cuente lo que te voy a contar ahora te vas a cagar joder venga le mando ahora ubicación agárrate de los cojones me cago en Dios venga ¿qué ha pasado? me viene a grabar coger en helicóptero así que algo gordo no quiero que te vean conmigo ellos aunque creo que se lo pueden imaginar ¿vale? así que lo siento mucho pero necesito irme ¿vale? ya lo sé escucha no te olvides de lo que te acabo de decir ¿vale? vale y ten cuidado anda vale